Buenas tardes. Hola, soy Marisa, la jurada de San Miguel del 2022. Hola, yo soy José Andrés, de la Cualidad de San Miguel. Bueno, hemos salido jurados voluntarios este año por la decisión que tuvieron algunos de salir de lo que ellos querían celebrar las fiestas. Entonces, para que mi barrio no se quedara sin jurados y sin fiestas, pues nos hemos lanzado un poco a darles un poquito de alegría. Pues hombre, el San Juan para nosotros es una ilusión muy grande porque son nuestras fiestas más populares, quitando el patrón de Soria San Saturio, pero San Juan es San Juan. Tenemos muchas ganas de que todo salga bien, que nos haga buen tiempo, que es lo más importante y que los vecinos puedan disfrutar de nuestra compañía aquí en la cuadrilla. Tenemos un poco reflejado por lo que es los días más así de balosadero de toros. Puede ser un lavalenguas, un joven la saca, encerrar los toros, los pastores y un poquito acordarnos de los cuatro o cinco famosos toreros que siempre hacían en Paseguillo juntos. Ahí tenemos una saca, viernes de toros, la policía local echando a la gente, que hacen un trabajo inmemorial y, bueno, para acordarnos un poquito de ellos. Aquí tenemos un rincón donde tenemos la mayoría de las botas de los colaboradores que tenemos que han sido ya fundados, cada uno de su año, pañuelo y bota. Menos esta que es del 1988 que no teníamos pañuelo. Esos muñecos somos nosotros cuando la caldera del 2015 de La Blanca. Aquí tenemos una combinación de fotos de las peñas, haciéndoles un poquito de homenaje o de recuerdo, con sus banderines. Ahí las otras tres, sus pañuelos que nos regalaron el día que nos vinieron a visitar y el medio, que es el espacio para poner al santo, pero que como ahora está tan rodeado de flores, lo hemos aguantado un poquito y tenemos el libro de carrilla puesto. Ahí tenemos un mes de bailas, en la revienda, con la lancha de la Guardia Civil y de los bomberos. Sí, los paneles son una conmemoración de la Cruz Roja, la tenemos, siempre ayudan las fiestas, la Guardia Civil, los bomberos, la Guardia Local en Viernes de Toros, aunque están también todos los días los municipales. Y esta es una fuente de 1993, de un jurado. Mi hermano. Mi hermano. El hermano de la jurada. Echaba, 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 echaba vino, las gotas echaban vino. Ya un circuito cerrado en el que estaban echando vino constantemente. Y algunos ya se decidieron, en vez de esperar a que les echaran, venir a beber a la fuente. Funcionaban todas las gotas. Y, de hecho, al principio echaba agua y por aquí se ve una ranita, que tenía dos ranitas. Luego ya cuando empezó a echar vino, porque empezó a decir la gente, ¿podrías echar vino? Echaban las doce gotas vino, las doce. Y mira cómo se pondrían de pingados con el sal. Y nada, aguantó, aguantó todas las fiestas. Bueno, los dos murales que hay es un homenaje a las piñas, como peñista que fui hace muchos años. Entonces, en un lado hay tres y en otro otros tres. Pero pedí fotos y yo creo que teníamos más de doscientas fotos para hacer los murales. Y al final, pues bueno, han sacado esto y yo creo que está muy acercado. Pues mira, esta, la de Sansatario Nevada, la ha pintado una amiga mía. Esta la ha traído una colaboradora que la ha pintado un compañero de trabajo de ella. Este se llama Jesús, que pinta de maravilla, para ser aficionado solo. Bueno, esta la ha pintado mi sobrina, que es la secretaria de la cuadrilla. Esta también la trajo Mariluz, de unos compañeros de trabajo. Esta me la ha pintado Antonio. No sé por qué me ha pedido. El de los juraos. Antonio Sorías. No, Antonio Sorías también. No sé, bueno, Antonio. Esta otro colaborador nuestro. Y esta, sí, Antonio. 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 También me la ha pintado. Antoñeras. Que es una pasada. Esta es un poco especial. Me dice, ¿cómo quieres que te la ganes? Acuérdate de vosotros, que habéis trabajado toda la pandemia muchísimo. Y me dice esa otra. Y luego ya las demás, cada uno, la suya. Esa la ha hecho mi nuera. Esta, un árbitro de voleibol. Y las de un primo mío. O sea, que son todos. Otra amiga que se la ha hecho a un cuatro. Que son ellos. El matrimonio y las niñas. Ya. Ese San Miguel. Ese otro San Miguel es de un colaborador. Ese... Bueno, ese también. Me dijo que quería llevarlo. Porque me hago un San Miguel que no tenía ninguno. Y luego llegaron los dos a la vez. Pero me encanta. Es que la verdad son una obra de arte todas. Todas. No hay ninguna ni más. A mí es que me gustan todas. No hay ningún. No hay ningún. En casos.